Bueno, así es, nos pareció importante cuando delimitamos la ubicación de este equipamiento que recibimos por parte de la Nación y donde el municipio tenía que intervenir, bueno, ubicarlo en este sector que concentra y relaciona sectores comunitarios con necesidades básicas insatisfechas muy grandes y donde hay una comunidad incipiente que trabaja mancomunadamente y que pudo concentrar en una mesa de gestión amplia, dinámica, democrática, la posibilidad de, bueno, establecerse. Están restando fundamentalmente el personal médico ya para que, bueno, se vaya completando la grilla de actores. Pero bueno, fundamentalmente acá están desplegando a través de un convenio que hizo el municipio con todo lo que trae el doctor Albino, su fundación, la posibilidad de un lugar casi permanente para concentrar, difundir, informar y también potenciar todo aquello que sea concientización en quienes desarrollan tareas paralelas que son muchos comedores o muchos centros integradores en nuestra ciudad. La oportunidad de aprovechar esta presencia tan notable, tan importante a nivel del país, a nivel internacional, así que tenerlo al doctor Albino y ya en esta casa que va a tener casi un centro de difusión permanente acerca de lo que son los problemas de la desnutrición, bueno, nos permite sentirnos más útiles y con el objetivo más fuerte de que desde el municipio, desde la gestión, tenemos que tan solo integrar muchas fuerzas y mucha gente maravillosa que está dispersa y que necesita de espacio y que necesita de un poco de apoyo para poder desarrollar esto. En la medida que esto se convierta en la posibilidad de que los niños de nuestra ciudad a través de todas las redes que hay para la alimentación lo hagan de una manera más correcta, con un seguimiento más directo, yo creo que vamos a dar un gran paso. Como dice el doctor Albino, el primer año de vida es tan importante para crear cerebros de futuro que tenemos que tomar conciencia en todos los niveles.